¡Suscríbete al canal! Los Diablos Rojos del Toluca Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego Ya veremos quién lo logra Este es el equipo de los locales El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque Con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión Jaime Gómez Jefferson Orihuela Jason Locumi Ahí van los pelotas en el área Ariel Nahuelfan Ha recuperado ya la pelota para su equipo Hernández Felipe Pardo William Toca y devuelve la pelota Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Es bueno el balón atrás El arquero de rebote Ojo que se viene a Ibandira levantada Jaime Gómez Jaime Gómez Y saca la pelota hasta el otro costado Ariel Nahuelfan Carga el cañón Carga el cañón Cuanta clase Este equipo mueve la pelota como Pucos Es bueno el balón Quiero seguir el juego Jason Locumi Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Se apoya en la raya La podrá meter por ahí Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival Jefferson Orihuela Jaime Gómez Maneja la pelota y se acerca al arco rival Se va el primer palo Grombo refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Valor interceptado No ha completado la jugada Javier Güemes Felipe Pardo Sigue ganando terreno con la pelota Interceptando el pase Ariel Nahuelfan Esto puede terminar en gol Regalado el balón Y bueno Fernando Las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos ¡Apogui! Enorme ese arquero que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Lleve el córner al centro del área Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero Clifford Rabo aquí Avanza firme con el balón ¿Será que se viene el gol ahora? Una muy buena tapada del arquero Se viene córner para intentar conseguir la ventaja Llega y se queda con la pelota Corta bien esa pelota William El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Fernández Emanuel Gigliotti Ahí está el árbitro que nos dice que se termina el primer tiempo Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Llega cortando bien y recupera Ahí van los pelotas en el área Ahí se lleva la mocha tranquilo Contundente intercepción Gromposi puede ser Muy buen balón a la espalda de la defensa Veámosla de nuevo A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada Pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Jaime Gómez Han regalado la posesión Controla la pelota y sigue Ahí tiene uno al lado Hernández Recibe la entrada Estuvo cerca de caer Emanuel Gigliotti Cuidado con esto Puede ser Buena intervención del arquero Con algo no está justo el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio William Ahí se viene, la va a tener Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Ojo con este pase Y ahora Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente ¿Qué le digan estos muchachos? Que marcar en el último minuto vale igual Que tengan un poco de paciencia Que no se les termina las posibilidades todavía Esto es increíble Ahora el entrenador los obliga a todos Hasta los defensas Ir al área contraria A ver si consiguen el gol Clifford Rabo aquí Ariel Nahuel Pan Pase bastante peligroso Ahí va avanzando con la pelota Buen balón El segundo palo Llegó la bocha La rechaza Está superando fácilmente la marca Rechaza Sigue un juego Nuevamente una pelota El compañero No regala una William Quedan 15 minutos En este partido Fernández Enamorando con su fútbol No falla un pase Una entrada efectiva Esa pelota es buena Esa pelota es buena Cuidado Velázquez La afición presiona El partido sigue en empate Falta un poco para que termine Buena pelota entre líneas Echanse Esta puede ser buena Transporta bien el balón La pelota sigue con vida Gran atajada Hay vuelta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Perdieron la pelota Son los 4 minutos Y esto se acaba Buscando el costado Hay peligro en el pase Ojo Fue bloquear el disparo Ahí va el árbitro Amario Le va a mostrar Trajita amarilla Tarde pero la va a sacar Si Para tener un poquito Límpeto de esta partida Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Ahí van los pelotas En el área El árbitro que levante El cartel Se van a jugar Dos minutos más Así llegamos al final Del tiempo regular 90 minutos Y el partido empatado